Usted, en hecho, sábado hemos dado seguimiento a la reconstrucción después del sismo, en particular en el conjunto morelos que se llaman los soldominios, así le conocen. El año pasado, un poquito más, Osa Mayor fue reconstruida y ahí están viviendo las familias que habían quedado damnificadas. Pero el edificio de enfrente, el que es como la torre gemela llamada Centauro, esa lleva más de cinco años y medio en reconstrucción y nada. ¿Por qué? Porque lleva parada la obra más de un año, se está deteriorando y las 62 familias siguen siendo damnificadas. A lo lejos son gemelas, lejos hoy del drama de septiembre de 2017. Reconstruidas, idénticas, pero no. No son iguales. A cinco años de que ha sucedido, cinco años y meses, no podemos ver terminado el edificio. No sabemos por qué razones esto ha estado detenido. No puedo casi ni pasar por aquí porque me pongo a llorar, ¿no? De que todavía no puedo regresar aquí, el peregrinaje, mucha depresión. Mire, son las diez y media de la mañana y esta es la escena que ha ocurrido los últimos meses. Ni un solo trabajador. En este edificio, el Centauro, parte de la reconstrucción del sismo y denuncian los vecinos. Esto está parado. Los de enfrente, los de la Osa Mayor, llevan más de un año habitando su edificio. Les vemos desde Centauro, que es cascarón sin ventanas, con sus muebles electrodomésticos y su vida andando. Citas y citas y revisiones y revisiones. No tienen la empatía suficiente para decir, vamos a hacerlo en tanto tiempo. Yo pago rentas, cinco mil seiscientos pesos. ¿Y cuánto recibe el apoyo, doña Virginia? Cuatro mil. Mi hijo es el que solventa, porque yo me quedé viuda y tengo pensión por inválida. En casi seis años, Virginia no ha podido ni subir para ver lo que será, ojalá que algún día, su casa. ¿Cree que va a haber la entrega del departamento? Tengo mucha fe que sí nos lo den, porque es nuestro único patrimonio. Este edificio, que debiera ser hogar de sesenta y dos familias, como la de Vicky, que habitó su departamento por casi cuatro décadas antes de que se perdiera, lleva más de un año entero inmóvil, sin avances. Estaba al sesenta por ciento cuando entró la doctora Claudia Shema, y el cuarenta por ciento no la han podido terminar. ¿Qué mes fue el último mes que ustedes vieron a gente trabajando aquí vigorosamente? En febrero del año pasado. Las cosas han estado bastante mal para nosotros. Se ha detenido la obra precisamente porque no han dado los recursos, porque no les importamos a la gente. Somos sesenta y dos familias, que se dice fácil sesenta y dos, pero somos más de ciento veinte personas. Hay material arrumbado y dejado, ventanales en espera, que los oxida. Lo peor, la estructura reconstruida en acero está en franco retroceso. Todo lo que se ocupaba se echó a perder. Que a la autoridad no le importó tampoco, ¿eh? Dos años parado. Cada día que pasa es una bofetada para quienes llevan alrededor de dos mil días como damnificados. Mire, lo que duele mucho es no tener un techo. Eso da mucha angustia. Ya van a ser seis años. Recorremos la obra. Conforme ascendemos, más inconclusos están los que serán sus departamentos nuevos. Y ya han sido víctimas del agua, del viento y de animales. Bueno, estamos en el séptimo piso. Ya tiene su propia plaga o infestación. Es casa de palomas. Lidia, desde que se fue de aquí, perdió a su hermana. Perdió su casa, claro. Y peor aún, ha perdido la brújula de su propia vida. Me dio mucha angustia cuando me dijiste que iban a mi casa a filmar. Y que te dije, pues es que vivo en una bodega. Y sí, es una bodega. Chin, va a ver que duermo en la mitad del colchón, ¿no? Porque la otra mitad del colchón está ocupada. Todo se le viene encima. ¿Tienes otro lugar donde sentarte que no sea tu cama? No, en mi cama realizo todo. Ahí como, reyuno, todo, todo en mi cama. Han muerto ya cuatro de los propietarios originales que tuvieron que abandonar en espera de la reconstrucción. Doña Vicky quisiera ver eso que fue su único patrimonio acumulado tras una vida de trabajo terminado. Porque los días se van volando y uno no es eterno. No sé por qué el gobierno no se apiada de uno. En septiembre del año pasado, en Hecho Sábado, acusamos que la obra de Centauro estaba parada. Y ellos todavía no ven su edificio terminado y pues ahorita está detenida la obra por los precios tan altos de la Cero. Y nos mandaron una nota aclaratoria, sí. Y una promesa. Estarán viviendo ahí en diciembre, firmaron. La realidad delata la falsedad del dicho. Porque es febrero y no, no se logró.